Como dice aquí, por mandato legal, no puede haber un procedimiento de vacancia, no se puede iniciar un procedimiento de vacancia sin que exista una moción. Y allí no hubo una moción, y no una moción cualquiera, sino con una moción del número del 20% del número legal de congresistas. No hubo moción, ni de un congresista, ni de 10, ni de 20, ni de 26, que es el límite mínimo que se exige para presentar una moción de vacancia. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor, o un debate, acuerden que a un debate, o que la votación sea inmediata, cuatro quintas partes, cuatro quintas partes, señores, es 104 votos, y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está secuestrado. ¿Y por qué en el Perú nuestro sistema de justicia no ha declarado la nulidad? Ustedes saben que no vivimos un Estado de Derecho. Porque si viviéramos un Estado de Derecho, esto por supuesto ya se hubiese puesto fin y el presidente inmediatamente tuvo que ser repuesto en sus funciones. Siempre se dice, asamblea constituyente ¿para qué? ¿Con la nueva constitución vamos a resolver los problemas? Y miren ustedes, eso porque nos han tenido a la población sumidos en la más absoluta ignorancia. Tenemos una constitución ultraliberal impuesta, por ya saben ustedes, por el delincuente más grande que ha tenido el Perú. Uno de los seis más corruptos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya ni mencionar, ¿no? Ese ultraliberalismo ha determinado que el Estado no puede realizar actividad económica, salvo allí donde la empresa privada no pueda intervenir. O sea, el Estado, como se dice allí, solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. ¿Y cómo? En otros países liberales, no ultraliberales, pero liberales. Si el Estado desarrolla actividad económica, allí tienen ustedes el caso de Chile, el cobre, que le da suculentos ingresos para tener sus fuerzas armadas actualizadas, para contribuir a las calidades de la educación. Nosotros en el Perú, se dice, tenemos en la Fuerza Aérea tres aviones, en malas condiciones. Chile tiene 92 aviones de última generación. Nosotros tenemos un satélite en pésimas condiciones. Chile creo que tiene 10 u 11 satélites. Ustedes observen en la realidad. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Están los narcotraficantes? No. ¿No están? ¿Están los corruptos? No. Está la gente que no tiene recursos. Esos se pudren en la cárcel. Estamos en una situación muy especial. Porque tenemos un país enrejado. Un Estado secuestrado. Una presidenta que es un muñeco de paja. Que ya saben ustedes quién es. Para empezar, debe ser realmente red pública. Porque lo que tenemos hoy día es una red privada. ¿Cierto? Esclavizada. Enregada. Yo necesito para vivir un mes, 214 horas. Tengo un cliente. A ese cliente le doy mi casa. Me hace huecos en mi casa. Me deja toxinas. Me envenena el agua. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuántos? ¿De los recientes? ¿Qué sucede? Por este peso es que esta es una red privada. Porque además, esas empresas exportan unos 35 mil millones de dólares anuales. Y no le pagan a Perú ni un peso. Como nunca le pagaron. Hay que desterrar la mentira de nuestro país. Para que tengamos, por ejemplo, una prensa que informe. Y que no les informe. Porque imagínense ustedes, la prensa hasta hace poco criticaba hasta lo más mínimo al gobierno. Pero viene la señora Dina Burguarte y todo cambió. Todo cambió. Todo fue no. La pregunta es, ¿cuál es el desastre? Que desaparecen definitivamente los monopolios, los oligopolios en el país. Porque los monopolios, los oligopolios, son los que no le dan la causa a la población. Ellos fijan los precios. Ellos le sacan el dinero a los más pobres. Se enriquecen más y más, empobreciando más y más a la población. Allí en la Constitución tenemos que establecer que la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, son derechos fundamentales. Sobre la Constitución. Miren, ¿qué nos dice la derecha? Ustedes no saben ni un artículo de la Constitución y piden nueva Constitución. Para eso hay que hacer dos escuelas. Por ejemplo, en la organización que yo estoy, este jueves, tenemos una escuela sobre nueva Constitución que la van a dar la doctora Raquel y Oí Fajardo, que es la que más experticia tienen en temas de pueblos de derechos, de pueblos indígenas, de pueblos originales. Es decir, tenemos que formar compañeras en esas escuelas porque si no, pelear por pelear es como que no sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener claridad y eso es una necesidad. Porque miren, la educación es para formar, no para deformar. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los cuatro suyos allá en el año 2000 para que se vaya la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que decimos que era lavar la bandera, ¿o no? Pues ahora, además de lavar la bandera, ¿qué podremos hacer? Hay que quemar la Constitución del 93. El pueblo ha despertado. El pueblo que se sintió discriminado, marginado, olvidado, ha despertado. Y eso está bien. Nos critican por haber despertado al pueblo diciendo la verdad. Como he dicho públicamente, esto debió suceder hace muchos años atrás, cuando Víctor Andrés Belaunde escribió la realidad nacional, o cuando se escribieron los siete ensayos, o cuando se escribió la historia de la república. Pero lo que pasa es que los autores metieron allí en su discurso cuestiones idealistas que lo alejaban de la realidad. Ahora, hemos mencionado la realidad tal cual es, y el pueblo ha despertado. Los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana. Requieren de tiempo, requieren también de sacrificios. Podrán terminar con nosotros, podrán terminar con cientos de nosotros, pero vendrán millones de nosotros que conquistarán su libertad, porque esto no se va a poder. Le pido al Congreso de la República que reaccione, que escuche a la población, que escuche a la población, que no sigan a un marino que se desagüe. Escuche mi tolla, escuche mi tolla, escuche mi tolla. Escuche mi tolla.